Visitas a Jesús Sacramentado Día 5 Jesús, Amador de los Hombres En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para visitar a nuestro Señor Jesucristo. Oración preparatoria Señor mío Jesucristo, que por el amor que tienes a las personas estás de noche y de día en el Santísimo Sacramento todo lleno de piedad y de amor esperando, llamando y recibiendo a todos cuantos vienen a visitarte. Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho especialmente por haberme dado en este Sacramento tu mismo ser, por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado a visitarte en este lugar santo. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en agradecimiento por ese tan preciado don. El segundo, para desagraviarte por todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este Sacramento. Y el tercero, porque deseo en esta vida adorarte en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y más abandono. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Me pesa de haber ofendido tantas veces tu infinita bondad. Propongo, ayudado de tu divina gracia, enmendarme en lo venidero y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti. Te entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos y todo cuanto me pertenece. De hoy en adelante, haz Señor de mí y de mis cosas cuanto te agrade. Lo que yo quiero y te pido es tu santo amor, la perfecta obediencia a tu santísima voluntad y la perseverancia final. Te encomiendo, Señor, las almas del purgatorio, especialmente las más devotas de este santísimo Sacramento, y te ruego por todos los pobres pecadores. En fin, amado Salvador mío, uno todos mis afectos y deseos con los de tu amorosísimo corazón. Y así, unidos, los ofrezco a tu eterno Padre y le pido en nombre, en tu nombre, que por tu amor los acepte y atienda benignamente. Amén. Visita número 5 Jesús, amador de los hombres El pájaro, dice David, haya habitación en los agujeros de las casas y la tórtola dentro del nido. Pero tú, Dios mío, has hecho tu nido y has puesto tu habitación en la tierra y dentro de los altares, con el fin de que te encontráramos más fácilmente y de permanecer siempre con nosotros. Forzoso es confesar tu desmedido amor por los hombres. No sabes ya qué hacer para ganarte su amor. Haz ahora, Jesús amabilísimo, que también nosotros nos enamoremos apasionadamente de ti. No es razón amar con tibieza a quien tanto amor nos regala. Llévanos a ti con los dulces atractivos de tu amor y haznos conocer las bellas prendas con las que estás adornado para ser amado. Si tú, amabilidad infinita, tanto has amado a los hombres y has hecho tanto para que ellos te amen, ¿cómo es posible que sean tan pocos los que te aman? No quiero hallarme como hasta aquí en el número de esos ingratos. Yo estoy resuelto a amarte como pueda y no amar a nadie más, sino a ti. Tú te lo mereces y me lo pides con tanto apremio. Quiero contarte. Haz, Dios mío, de mi alma que te agrade plenamente. Te lo pido y espero por los méritos de tu pasión. Los bienes de la tierra, dáselos a quien los desee, que yo solo anhelo y espero el gran tesoro de tu amor. Te quiero, Jesús mío. Te amo, bondad infinita. Tú eres toda mi riqueza, toda mi alegría y todo mi amor. Jaculatoria Jesús mío, tú me has dado tanto a mí, yo me entrego todo a ti. Jesús mío, tú te has dado tanto a mí, yo me entrego todo a ti. Visita a María Santísima. Virgen María, San Bernardo te llama, robadora de los corazones. Dice que con tu belleza y con tu bondad andas robando los corazones. Roba, te lo pido este corazón mío y toda mi voluntad. Yo te los entrego, unidos a los tuyos, dáselos a Dios. Jaculatoria Madre amabilísima, ruega por mí. Madre amabilísima, ruega por mí. Comunión espiritual para después de la visita. Creo en ti, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a apartarme de ti. A María Santísima. Oración para terminar la visita. Inmaculada Virgen y Madre mía, María Santísima, a ti, que eres la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, la Esperanza y el Refugio de los Pecadores. Acudo en este día, yo que soy el más necesitado de todos. Te alabo, Madre de Dios, y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho, especialmente la de haberme librado del mal que tantas veces he merecido. Te amo, Señora mía, y por el amor que te tengo, te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada por los demás. En ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación. Madre de Misericordia, acéptame por tu Hijo y acójame bajo tu manto y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de las tentaciones y dame fuerzas para vencerlas hasta la muerte. Te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero la gracia de una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego que siempre me ayudes, pero mucho más en el último momento de mi vida. No me desampares mientras no me veas a tu lado en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplemos, queridos hermanos, en este momento a nuestro Señor Jesús y dígamosle que se quede con nosotros. Los invito, queridos hermanos, a dejar su petición para que así lleguemos a muchas más personas. A darle me gusta y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios, nuestro Señor. Dios te bendiga. Recuerden que en el canal aquí les voy a compartir la lista de reproducción para que hagan los 31 días de visitas al Santísimo Sacramento. Que Dios los bendiga. Gracias.